San Pablo llegó a predicar al aerópago Atenas, que era el centro cultural de ese tiempo. Y de esta lectura siempre recuerdo la homilía que hacía Monseñor Ángel y nos decía que San Pablo se preparó con todos los argumentos propios de la retórica, del discurso. Primero trata de captar la atención de ellos, de estas personas atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar. El apóstol hace uso de su capacidad, de la capacidad que tenía él. Pablo era un hombre muy preparado. Pero al final de este discurso, Pablo les habla de la resurrección. Y nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que al oír hablar de la resurrección, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Y el apóstol aprendió que este no era el camino de la prédica, grandes prédicas. Nosotros, es bueno prepararse y a veces nuestro error es que no nos preparamos. Pero podemos hacer prédicas que ustedes salgan de aquí volando y que no nos toque el corazón. Pablo entonces aprende algo. Dice el libro de los hechos de los apóstoles, después de esto Pablo salió a Atenas y se fue a Corinto. Y ustedes cuando lleguen a su casa o los que nos miran por la televisión pueden abrir la Biblia en primera de Corintios y descubren cómo comienza predicando el apóstol. Vengo a predicar a un Dios, pero un Dios crucificado. En este discurso del apóstol no aparecía la cruz. Él aprende entonces que para predicar debemos predicar también a este Dios, a este Señor que ha sido crucificado. Y dentro de ello el apóstol nos menciona una frase muy bella. Nos dice, este Dios no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es más grande que cualquier idea que tengamos de Él. Todos nosotros tenemos una idea de Dios. A mí me gusta resaltar la idea de Dios misericordioso. Pero Dios es más grande que esa idea. No lo podemos comprender. Por eso dice el apóstol, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Toda esta realidad, en toda esta realidad, está Dios. En toda la realidad, Él pues va llevándola. Y esto me llevaba a preguntarme, si Dios en nuestra vida, es realmente nuestro absoluto, nuestro todo, mi todo. No es fácil llegar, pero preguntémonos. Si en Él nos movemos, si en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Para mí Dios es todo? Ayer veía un estado de WhatsApp. Uno no tiene que andar viendo los estados de WhatsApp. Pero alguien publicaba, pues ciertamente, de su hija y decía, tú eres mi todo. Y yo decía, no puede ser que sea mi todo. Mi todo solo puede estar en Dios, para que seamos libres realmente. Para que en Él vivamos, en Él nos movamos y en Él existamos también. Preguntémonos hoy, si Dios para mí es el absoluto en la práctica, en mi vida. Si Él es el que va moviendo mi historia, como dice el apóstol San Pablo. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia, cada día, de en Él vivir, de en Él movernos y en Él existir. Amén.